La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado en relación a las encuestas que la única que tiene valor es la del día de las elecciones en las urnas y ha aprovechado también para restar importancia al resultado de Ciudadanos en las encuestas. Lo ha hecho durante su discurso en el desayuno informativo de Europa Press. Nosotros en el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en el Partido Popular de Madrid tenemos una frase que es nosotros a lo nuestro. Una opinión que ha sido respaldada por el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, quien además ha enumerado los logros del partido. Este Gobierno sacó a España de una crisis económica, la más dura de los últimos 40 años, del rescate económico. Estamos en estos momentos en la senda de crecimiento. Estamos creando 616.000 puestos de trabajo. Durante su intervención, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha adelantado que están pendientes de la confirmación de que algún organismo europeo pueda venir a Madrid. Y espero que en los próximos días, creo que el 18 de este mes, conoceremos la noticia. Y espero, por el bien de los madrileños y también de los españoles, porque que venga un organismo a Madrid significa que viene a España y que por tanto va a beneficiar a todos los españoles, pues yo espero que esa noticia la podamos confirmar. También ha dicho, en relación a la entrega de las actas del canal de Isabel II relacionadas con el caso Lezo, que ella no tenía manera de conocer la decisión del juez, aunque está dispuesta a dar explicaciones. Como digo, ha sido un error grave y una grave negligencia administrativa, no política, porque política lo sería si hubiera habido algún tipo de voluntad de ocultación de algo, pero como eso no ha ocurrido, pues es una negligencia administrativa que ya ha tenido consecuencias para el responsable. En materia de partido, Cifuentes ha señalado que la elección del candidato a la Alcaldía de Madrid saldrá de una reflexión compartida y ha evitado responder a la pregunta de si considera necesario que Rajoy haga una crisis de gobierno, al tiempo que recuerda que es una potestad que le compete únicamente al presidente.